Este lunes, ante más de 200 estudiantes de todas las carreras que imparte la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, el general brigadier Raúl Ruiz García, quien tiene a su cargo la comandancia de la guarnición de la Plaza de Nuevo Laredo de la Secretaría de la Defensa Nacional, comentó sobre las diversas acciones que en el plano social lleva a cabo el ejército en esta ciudad. El general se dirigió a los estudiantes para ofrecerles un panorama de las acciones que realiza el ejército mexicano en la localidad, labores que impactan en las personas, tales como actividades de limpieza en escuelas de todos los niveles, pero igualmente la participación de los elementos de Sedena cuando la naturaleza ocasiona daños, como ha ocurrido en la ciudad, con lluvias que han ocasionado inundaciones en Nuevo Laredo y han sido los elementos del ejército quienes han colaborado con la ciudadanía. Igualmente dieron a conocer a los estudiantes de las posibilidades de ingresar a las instituciones educativas que pertenecen al ejército mexicano, con las posibilidades que tienen de alcanzar una profesión cursando las carreras que ahí se imparten.